En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prueba con tus soledores, ahora y ahora en nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la misericordia de Dios llegamos a la cuarta y última de esta serie de enseñanzas sobre el impacto de Cristo. En la primera charla hablábamos de cómo es necesario que ese impacto empiece en lo profundo de nosotros. Es lo que hemos llamado el yo interior. Lo puedes asociar con la palabra corazón como la entiende la Biblia. Dios tiene que empezar reinando en tu corazón. Lo puedes llamar también tu vida privada, lo que sucede en ti cuando nadie te está acosando, te está presionando, te está felicitando, o te está corrigiendo. Ese es ese yo interior y ahí empieza todo y esa fue la primera charla. Pero luego cada ser humano está en relación con otros y por eso hablamos del yo exterior. En el yo exterior hablamos de esa interacción que tenemos con otras personas y cómo Dios empieza no solamente a cambiar lo que somos, sino también lo que hacemos, la manera como nos portamos, el amor que brota de nosotros ya brota de otra manera. Esas fueron las dos primeras enseñanzas que se refieren a la persona como tal. Después hemos pasado a hablar de lo que sucede con la comunidad. Y en la comunidad, esa fue la tercera enseñanza, también tiene que suceder lo mismo. Es decir, también Cristo ha de tener un impacto real en la comunidad como tal. Por eso hemos presentado cuáles son los indicadores, los síntomas de esa presencia de Cristo como Rey en la comunidad. Así como se identifica aquella persona que tiene a Cristo en el trono de su vida, así también se identifica cuando una comunidad tiene a Cristo en el trono. Y también se nota cuando la comunidad saca a Cristo del trono. Si se pone alguna otra persona usurpando el lugar de Cristo, si se pone algún otro criterio usurpando el valor de Cristo y el lugar de Cristo, eso también se nota. De hecho, eso ha sucedido muchas veces en la iglesia, es lo que pasa a veces con las comunidades religiosas. Una comunidad religiosa nace para hacer un homenaje a Cristo y un instrumento de Cristo. Pero a veces pasa que otros intereses se meten en una comunidad religiosa. Eso puede pasar en una vocación también, en una persona puede pasar eso. Entonces la tercera charla tiene que ver con la presencia y señorío de Cristo en la comunidad. Nuestra cuarta enseñanza ya se dirige al círculo más amplio, a la sociedad. Así como la persona en lo íntimo de su corazón busca o debe buscar el reinado de Cristo, pero eso se manifiesta exteriormente en el mundo de la persona. Lo mismo pasa en la comunidad. La comunidad ha de aceptar el reinado de Cristo en lo profundo de su ser, pero eso tiene que expresarse hacia afuera. Y el impacto de Cristo a través de la comunidad hacia afuera, eso es lo que nosotros llamamos su impacto en la sociedad. Nuevamente recordamos nuestros ejes, ya están aprendidos. El impacto o huella que dejaremos en el mundo es proporcional al impacto que Cristo tenga en nosotros. Este eje nos ha acompañado en todas las charlas. Y luego hemos dicho que Cristo haya hecho algo por mí, cambiemos el mí por nosotros. Que Cristo haya hecho algo por nosotros todavía no significa que haya tenido verdadero impacto en nuestra vida como comunidad. La tendencia al principio siempre es decir que Cristo arregle nuestros problemas, pero no que cambie nuestras metas. Entonces necesitamos que Cristo tenga siempre autoridad para poner la meta y para darnos la meta. Ese es el propósito. Como en las anteriores ocasiones vamos a mencionar 10, 10 indicadores que en esta oportunidad son las señales de una comunidad que realmente está evangelizando. Porque el nombre que tiene, el impacto de la comunidad en la sociedad, ¿cuál es? Evangelización. Entonces lo que vamos a ver es cómo es la evangelización. ¿Cuáles son las señales de una comunidad que está en la vanguardia de la evangelización? El Papa Francisco nos habla de primerear, nos habla de llegar pronto, nos habla de iglesia en salida, nos habla de que es indispensable salir de nosotros mismos. Todo ese lenguaje utiliza el Papa Francisco y creo que es muy oportuno aquí. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de que una comunidad está saliendo de sí misma? ¿De verdad está causando ese impacto de Cristo en la sociedad? ¿De verdad? Esto nos interesa muchísimo. La respuesta que necesitamos es los signos de los tiempos. Tenemos que leer los signos de los tiempos. Jesús nos dice, ¿cómo es que ustedes reconocen los signos del clima y no reconocen los signos del tiempo? Hay que leer los signos de los tiempos. Esta lectura, por supuesto, requiere discernimiento, requiere espíritu profético realmente. Como la Biblia entiende, la profecía es fundamentalmente eso. Es tener la capacidad de leer la historia desde la perspectiva de Dios. Lo fundamental del profeta no es que sea capaz de anticiparse al futuro, adivinar el futuro, entre comillas. Lo principal del profeta es que tiene tan conectado su corazón con el corazón del Señor que sus ojos empiezan a ver la realidad, podríamos decir, un poco como Dios la ve. Y así es como llegamos a reconocer los signos de los tiempos. Lo cual quiere decir que lo que yo voy a presentar ahora, los 10 indicadores que voy a presentar ahora, corresponden a una lectura que en principio es una lectura personal, es la lectura que yo hago. Pero claro, en esa lectura me guían muchas cosas, me guían los documentos de nuestros obispos, me guían las actividades, retiros, encuentros que he tenido en muchas partes, me guía un poco el conocimiento que tengo de este país y de mi propio país y de otros países. Pero lo que voy a presentar, por favor, mírenlo como ejemplos, como ejemplos que pueden ser o pueden no ser. Probablemente tienen mucho que ver con lo que ustedes están viviendo o tal vez no sean exactamente ajustados. Eso yo lo dejo al discernimiento de ustedes. Los ofrezco aquí desde la experiencia de lo que yo he conocido, pero es el Señor el que debe tener la última palabra y cada comunidad tiene que hacer ese discernimiento para decir realmente esto es lo que el Señor quiere de nosotros, a esto es a lo que el Señor nos está llamando. Entonces los 10 indicadores son 10 indicadores de salud en la evangelización de una comunidad, pertenecen a una lectura de los signos de los tiempos que en principio es una lectura personal, pero quizás les puede servir a ustedes. Entonces, de todo corazón, espero que así sea. Entonces entremos en los 10 indicadores de esta presencia o impacto de Cristo en la sociedad. Lo primero que creo yo que necesitamos, lo primero que necesita una comunidad de vanguardia, yo voy a utilizar esa expresión varias veces hoy, comunidades de vanguardia. Vanguardia, ¿qué quiere decir? Pues los que van adelante, ¿no? A vanguard, ¿no? Lo que está adelante, los que están al frente. Porque hay mucha gente que está evangelizando, pero de una manera tal vez diríamos rutinaria, una manera pasiva, a partir de una inercia, una inercia. Entonces, a ver, eso no es vanguardia. Cuando el Papa nos lanza a todos a salir, a que seamos iglesia en salida. Cuando ya antes el Papa San Juan Pablo II decía, remen mar adentro, pues tenemos que situarnos en perspectiva de vanguardia. Y tenemos que preguntarnos si como comunidad queremos ser rutina, inercia, pasividad, repetición. O si queremos ser vanguardia, queremos ser frontera, queremos ser presencia del Señor allí donde se está debatiendo el combate espiritual. Entonces, me parece que lo primero, y esto puede ser una sorpresa para algunos, lo primero que debe tener una comunidad de vanguardia es ojos muy grandes. El nombre que utilizo aquí es observatorios. ¿A qué llamamos un observatorio? Un observatorio es... Un observatorio es... ¿Cómo escribo yo? Bueno, hoy hay muchos observatorios, ¿no? El término proviene de la sociología y proviene de la política. Se llama un observatorio, una institución, grande o pequeña, una institución que lleva el registro de lo que está sucediendo en conexión o en relación con un sector de la población o con un área de la vida humana. Por ejemplo, un observatorio sobre justicia social. Observatorio de justicia social. ¿Qué quiere decir eso? Es un grupo de personas que están atentos a lo que está pasando, por ejemplo, en el país y que llevan un registro, un archivo, un estudio de aquellas noticias que tienen que ver con justicia social. Entonces, un observatorio es un modo organizado, un modo sistemático de tomar nota de lo que está pasando. Esto es nuevo en la iglesia. La iglesia católica no ha utilizado mucho esto. Y me parece que esto es vanguardia. Y me parece que esto se necesita. Una vez más advierto, es una opinión. Una opinión orada, reflexionada, estudiada, pero es una opinión mía. San Pablo decía, digo yo, no el Señor. Entonces, digo yo, no el Señor, que esto se necesita en la iglesia. Es decir, necesitamos personas que de una manera organizada y sistemática lleven registro de qué está sucediendo. Pero de qué está sucediendo, en qué área, en esta área. La que proviene de esta pregunta. ¿Dónde se está interrumpiendo, bloqueando o desfigurando el mensaje del Evangelio? O sea, la gran pregunta de San Juan XXIII. Esa era la gran pregunta de él. San Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II básicamente para responder esa pregunta. ¿Dónde se está interrumpiendo, bloqueando o desfigurando el mensaje? Es una pregunta preciosa, porque es una pregunta que nos obliga realmente, realmente nos obliga a enfrentar la tarea de la evangelización en toda su dimensión. A ver, por una parte tienes a Jesús, con su hermosísimo mensaje de amor y de gracia. Y por otro lado tienes a un mundo con gravísimas necesidades. Necesidades de Cristo, necesidades de ese Jesús. O sea, por un lado tienes a Jesús, por otro lado tienes a un mundo necesitado. Jesús da vida a ese mundo. Jesús quiere darle la vida a ese mundo. Jesús ha muerto por todos. Jesús quiere la salvación de todos. Y Jesús envía a su amor desde el grito de la cruz, desde la gloria de la Pascua, desde la efusión de Pentecostés. Jesús envía a su amor. ¿Dónde se bloquea ese amor? O sea, ¿por qué la gente sigue haciéndose daño? ¿Por qué la gente sigue distraída? ¿Por qué la gente sigue en pecado? ¿Por qué la gente sigue acudiendo a brujerías y tonterías? ¿Por qué la gente sigue esclava de tantos vicios? O sea, ¿por qué hay un Cristo que nos ha amado tanto y que ha hecho todo por nosotros y la gente no está recibiendo ese amor? ¿En dónde se está bloqueando? Esa pregunta seguramente tiene una respuesta en cada uno de nosotros. Pero nuestras respuestas suelen ser superficiales, suelen ser convencionales, quizás no apuntan al núcleo del problema. Entonces yo creo que una de las cosas que necesita una comunidad, ya sea una comunidad religiosa, una comunidad laical, una comunidad que quiera verdaderamente, verdaderamente, ser de vanguardia en la evangelización, tiene que tener esto. Tiene que tener instrumentos apropiados de observación de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué está sucediendo para que el amor precioso de Jesucristo no esté llegando a la gente? ¿Qué es lo que está pasando para que no llegue ese amor? Pues lo que está pasando es que esa corriente de amor se está interrumpiendo. ¿O esa corriente de amor está siendo bloqueada? ¿O esa corriente de amor está siendo desfigurada? ¿Quiénes están desfigurando el mensaje? ¿Quiénes le hacen la mala prensa al mensaje? ¿Quiénes están desfigurando ese amor precioso del Señor? Muchas veces no tenemos una respuesta para esto. Y como no tenemos una respuesta, seguimos haciendo lo mismo. Y aquí vale lo que dijimos sobre aquello de los alcohólicos anónimos. Si nada cambia, nada cambia. Si seguimos haciendo lo mismo, posiblemente seguimos obteniendo el mismo fruto. Y si el fruto es pequeño y seguimos haciendo lo mismo, seguimos obteniendo un fruto muy pequeño. Por eso también Juan Pablo II habló de una nueva evangelización. Pero hay un ingrediente que en aquella época, estoy hablando de hace unos 20 años, no se mencionó lo suficiente. Y es el ingrediente que estoy tratando de subrayar aquí con esta expresión del observatorio. Realmente nos falta más esto. Nos falta más mirar qué es lo que está pasando, en dónde se bloquea el mensaje. Aparecida, el documento de Aparecida trató de tomar este lenguaje con esa secuencia del ver, juzgar, actuar. Ver, ver, lo primero es ver qué es lo que está pasando, dónde se está bloqueando, dónde se está desfigurando el mensaje. La verdad es que las comunidades, las comunidades que conozco, prácticamente no tienen esto. Tal vez es ignorancia mía, pues uno no puede conocerlo todo. Pero yo creo que esto nos está faltando en todas partes. Un estudio serio de qué es lo que está bloqueando el mensaje, dónde se está interrumpiendo. Porque está sucediendo de un modo sistemático. Nos dice Jesús, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y los hijos de las tinieblas tienen estrategias para bloquear el mensaje. Tal vez el caso más evidente, y en cierto sentido el más doloroso para mí, fue el pontificado del Papa Benedicto. Desde que llegó el Papa Benedicto a la sede de Pedro, desde el principio había una campaña clara para bloquearlo. Y yo creo que en buena parte lo lograron. Una de las estrategias, por ejemplo, era mencionar todos los días, varias veces al día, los escándalos de pederastia. De manera que todo el mundo asociara en su cabeza a la Iglesia Católica y en particular al Papa con pederastia. El Papa podía estar haciendo una visita al santuario de Turín y lo único que importaba era que en Turín hubo un sacerdote pederasta. Si el sacerdote va a la isla de Malta para un encuentro ecuménico, lo único que interesa es que se reunió tres minutos con abusados, con víctimas de sacerdotes. Es decir, la única noticia que siempre se destacaba, la única noticia que siempre aparecía en conexión con el Papa Benedicto siempre era pederastia, pederastia y pederastia. Esa es una estrategia. Ese es el tipo de cosas que un buen observatorio católico debería tener muy claro. Debería darse cuenta de eso. Y debería obrar en consecuencia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Lo mismo otras estrategias. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, para que una de las estrategias más utilizadas, para que los jóvenes se aparten de la Iglesia, presentar el mensaje cristiano como enemigo de la libertad? Es decir, la Iglesia es un gigantesco no. No, la Iglesia es prohibición. La Iglesia es cadena. La Iglesia es inquisición. La Iglesia es restricción. La Iglesia no te deja ser. La Iglesia te restringe. La Iglesia te aprisiona. Para que el joven diga, si yo quiero ser verdaderamente joven y vivir mi juventud, lo primero que tengo que hacer es darle una patada a la Iglesia y salirme de ahí. Estas son estrategias muy fuertes. Muy, muy fuertes. Entonces, entrar en este camino, por lo menos avanzar en este camino, yo creo que es un deber de todos nosotros. Una comunidad de evangelización, una comunidad de vanguardia tiene que entrar por este lado. Esto supone medios de comunicación, esto supone estrategias de educación, esto supone políticas de gobierno, esto supone estar muy informado, esto supone tener los ojos muy abiertos, pero no perder tampoco nuestro centro. Porque a veces uno se concentra tanto en esta clase de problemas que entonces entra en una especie de pesimismo. Se necesitan corazones muy robustos, muy robustecidos en oración, para poder ver con serenidad todo esto que en el fondo es obra del demonio. Poder ver todas esas obras del demonio con las que intenta bloquear. Observemos que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, cuando aparece aquella mujer que da a luz un hijo que está destinado para regir a las naciones, nos dice el libro del Apocalipsis que el dragón rojo arroja un río tratando de bloquear a ese que es el Mesías. Entonces el observatorio, los observatorios que es necesario crear, son observatorios para ver cuáles son esos ríos que el demonio sigue lanzando para bloquear por una parte y por otra. En ese sentido, van a entrar conceptos que tal vez uno no ha estudiado mucho, pero hay que estudiarlos. Mire, detrás de muchos movimientos sociales están esa clase de ríos. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que todo este asunto LGBT y todo este asunto de ideología de género y toda esta revolución feminista es porque sí? Detrás de eso hay planes maestros, hay planes muy bien diseñados, que tienen muchos propósitos de dominación, de adueñarse de la cabeza de la gente, de adueñarse del corazón de la gente y de hacerle sentir a la gente, en el cristianismo no hay lugar para ti. No hay lugar para ti. O lo alternativo, que es para que haya lugar para ti, el cristianismo tiene que cambiar su doctrina, en lo cual ya están cayendo algunos sacerdotes y teólogos. Entonces hay que estar muy atentos, hay que estar muy despiertos a esto. Esta es una señal de una comunidad de vanguardia. Realmente yo no conozco comunidades que tengan mucho de esto. En mi país hay una cosa que tienen los obispos, hay un instituto grande de pastoral social. Como ustedes saben, Colombia ha sufrido muchísimo con el tema de la guerrilla. Entonces, el secretariado permanente del episcopado colombiano tiene un departamento amplio. Hay como todo un instituto de pastoral social, eso es bien grande. Y llevan muchos años estudiando la realidad de guerrilla, de injusticia y de todo esto. Ese es un observatorio que tiene la iglesia en Colombia, o es una de las funciones de esa pastoral social. Digamos que eso es algo, pero yo a estas alturas de la vida, no conozco un buen observatorio que esté dedicado a la evangelización. Es decir, no simplemente que está pasando en términos de sociedad, de pobreza, de violencia, o sea, los temas que se estudian usualmente en Colombia, sino que está bloqueando el mensaje. Sería muy interesante que aquellos de ustedes que tienen una preparación profesional más adelantada, sé que varios son, muchos de ustedes tienen formación universitaria, formación profesional. Sería muy interesante que ustedes pensaran cómo, quizás, no será este año próximo, no sé cuándo, pero sería muy interesante que ustedes fueran vanguardia en evangelización con esto. Porque créanme que yo recorro muchas diócesis, conozco muchas parroquias, pero muchas, muchísimos grupos, muchas asociaciones, y esto no existe. Por eso lo he puesto de primero, esto no existe, nadie lo está haciendo. Y eso quiere decir que cuando hacemos nuestras obras de evangelización, abramos un poco a ciegas, un poco por pura intuición del corazón, mira, parece que esto sirve de algo. Valdría la pena tener un poco más de luz, con un gran cuidado, para que esa luz que buscamos, no se quede simplemente en un estudio humano, no se quede simplemente en estadísticas sociales, sino que realmente busque las raíces espirituales de lo que está bloqueando el mensaje. Esto sería muy necesario. Entonces, ese es el primer indicador de una comunidad de vanguardia, y ahí nos falta muchísimo, realmente muchísimo. Avancemos, por favor. Vamos con el número dos. Ofrecer eventos masivos que conecten con las necesidades de la gente. Esto sí lo están haciendo muchos, y también ustedes. Una de las características de una comunidad de vanguardia es lo que aparece en pantalla. Hay que ofrecer eventos masivos que conecten con las necesidades de la gente. Esto es necesario. ¿Por qué son necesarios los eventos masivos? Mire, se lo voy a describir de esta manera. Una comunidad que evangelice, tiene que saber llegar a la masa, y tiene que saber llegar a la persona. Y no se puede descartar la masa, y no se puede descartar la persona. No se puede descartar el gran público, y no se puede descartar el individuo en su singularidad. O sea, una comunidad de vanguardia, pasemos un momento al tercero para que se note. Fíjate que el punto tercero es fortalecer la consejería, a distintos niveles y costos. O sea que, el punto dos, devolvámonos al dos, el punto dos es, no se nos olvide lanzar la red lejos y grande. La red tiene que ir grande, hay que hacer eventos masivos. Pero cuidado, no podemos quedarnos solo en la masa, como quien organiza carnavales, o como quien organiza ferias. Necesitamos eventos masivos, porque, como dice el Papa Francisco, hay que hacer lío. O sea, hay que tener ese tipo de impacto grande. Hay una arquidiócesis en Colombia, que tiene específicamente un departamento de pastoral de multitudes. Me gusta la idea. O sea, hay que hacer eventos grandes, y hay que pensarlos en grande, de manera que sean sostenibles. Porque hacer un evento grande no es fácil, supone gastos grandes, supone publicidad grande, supone muchas cosas. O sea, eso toca pensarlo muy bien. Pero los eventos grandes hay que hacerlos, porque hay que lanzar la red lejos, porque hay que llegar a muchos. Además, cuando decimos eventos masivos, pues también habría que pensar en cosas como medios de comunicación. Hay gente que se está lanzando a través de radio, a través de televisión. Eso es importante, porque si no tenemos eventos masivos, terminamos reciclando las mismas personas. Como me han dicho varios sacerdotes en distintas misiones que he tenido, me dicen, Padre, pero es que hay un problema en esta parroquia, y es que tenemos varios grupos apostólicos. ¿Y cuáles son los grupos apostólicos? Pues tenemos lo clásico, que los adoradores, la legión de María, el grupo de oración, los catequistas. Y entonces, ¿quiénes son los catequistas? Los catequistas son las catequistas. Y las catequistas son Adriana, Beatriz y Claudia. ¿Y el grupo de oración cuál es? Claudia, Adriana y Beatriz. ¿Y las adoradoras quiénes son? Adriana y Claudia. Y las ministras de la comunión, Beatriz y Adriana. Y así. Y entonces tienen 18 grupos, pero es el reciclaje del reciclaje. Entonces los eventos grandes, los eventos grandes hay que hacerlos, porque hay que llegar a otras personas. Acuérdate lo que decíamos sobre el impacto de Cristo en la comunidad. En el impacto de Cristo en la comunidad decíamos, debemos tener la capacidad de enamorar a la gente que va llegando. Debemos tener la capacidad de contarles la historia nuestra y enamorar a la gente con esa historia. Eso hay que tenerlo. Pero, pero, ¿eso qué implica? Que hay que llegar a otras personas. Tú piensa una cosa. Para todo esto que se quiere hacer, se requieren líderes. Muy buenos líderes. Y bueno, lo que tengo delante de mis ojos es un grupo de líderes. Pero, con el debido respeto hacia los que están hoy aquí, ¿no será que por ahí en otras partes hay otros líderes que no han llegado todavía? Y esos otros líderes que quizás son mejores que nosotros, no han llegado porque no hemos tocado nunca su corazón, porque ni siquiera saben que existimos, porque ni siquiera saben qué estamos haciendo. Entonces, necesitamos eventos masivos. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que nosotros somos los mejores líderes? Como quien dice, después de nosotros no hay nada. Hay mucha gente muy buena que haciendo un proceso de conversión y disipulado debería estar aquí. Porque se necesitan más. Pero sobre todo porque se necesitan mejores. Y me perdonan que les diga así en su cara. Pero se necesitan mejores líderes que ustedes y mejores líderes que yo. ¿Y por qué no han llegado? ¿Por qué no han llegado ellos? ¿Por qué no están sentados aquí? En parte porque no hemos tocado sus corazones, porque no hemos llegado hasta su puerta, porque no hemos llegado hasta su mundo de intereses, de preocupaciones, de necesidades o de pecados de los cuales el Señor habrá de liberarlos. Entonces, en esto hay que tener mucha humildad. Mucha, mucha humildad. Hay que entender que una de las razones por las que Cristo nos utiliza en el sentido bonito de la palabra, o sea, quiere trabajar a través de nosotros. Una de las razones por las que Cristo nos utiliza es porque de momento no ha encontrado nada mejor. Pero eso no debe hacernos pensar que nosotros somos gente ni muy buena ni muy capacitada. Pues estamos haciendo un poco lo que podemos. Pero yo a veces miro toda mi propia fragilidad, miro mis fracturas y mis pecados y yo digo tiene que estar muy mal la iglesia, muy mal para que una persona como yo tenga la agenda tan llena. O sea, la iglesia está muy mal si una persona como yo tiene que empezar a decirle no a una cantidad de eventos, no puedo ir a esto, no puedo ir a esto, discúlpame, no puedo ir a esto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué hay una sobredemanda de una persona como yo? Porque la iglesia está muy mal. Si la iglesia estuviera mejor una persona como yo tendría muy poquito trabajo porque debería haber muchas personas mucho mejores que estuvieran prestando el servicio. Entonces una parte de nuestro trabajo y esto se llama humildad químicamente pura, una parte de nuestro trabajo es buscar aquellas personas que van a hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Pero esas personas no han llegado porque tenemos que llegar primero a ellas y para eso se necesitan eventos masivos. En esto, gracias a Dios, muchas comunidades ya están actuando y sé que una de esas son ustedes. Pero hay que hacer esto, hay que hacer eventos masivos, hay que tocar todos esos corazones, hay que llegar a esas vidas. Nuestro trabajo es lograr que lleguen a Betania, en este caso Betania, nuestro trabajo es que lleguen a Betania personas que sean mejores líderes que nosotros. No pensemos que estamos haciendo las cosas demasiado bien, excelentemente bien, no. Necesitamos gente mucho mejor, con una mayor capacidad, con una visión mas amplia, con una mayor coherencia de vida, con una espiritualidad mas profunda. Si, es verdad que nosotros amamos a Cristo y es verdad que Cristo nos utiliza, pero para lo que Cristo necesitaría hoy, o sea, para el ejército que Cristo necesitaría hoy, reconozcamos que estamos muy lejos. Entonces, hay que ayudar a que lleguen otros, que sean mejores y probablemente nuestro papel no es estar al frente un poco así como en protagonismo, probablemente nuestro verdadero papel debería ser, debería ser, servir un poco de apoyo y de paisaje y serían otros los que tendrían que estar al frente, pero de momento nos toca a nosotros porque esto fue lo que encontró Cristo hasta ahora, pero realmente falta mucha gente, mucha, mucha gente y no vamos a llegar, o sea, esas personas no van a iniciar su itinerario si nosotros no hacemos esto. Entonces, una comunidad de vanguardia tiene que pensar en eventos masivos. Pero así como pensamos en la masa hay que pensar en el individuo porque los, la sola masa, la sola masa muchas veces funciona o como una ideología política o como un instrumento fruto del marketing y ninguna de las dos cosas se parece a la iglesia de Jesús. Aquella canción vocacional por excelencia la del pescador de hombres dice Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre. Y el apocalipsis dice que cada persona en la Jerusalén del cielo recibe una piedrecita donde está su nuevo nombre en el cielo. O sea que el mismo apocalipsis nos habla del número de los salvados y el número de los salvados de todas las naciones es incontable y vio una multitud dice que nadie podría contar de toda raza y lengua de toda condición nadie podría contarla esa es la masa pero al mismo tiempo cada uno de ellos tiene su nombre su nombre específico. entonces así tiene que ser la evangelización de vanguardia por una parte hay que tener eventos gigantes pero por otra parte cada persona tiene que sentirse acogida en su singularidad en su historia personal en su proceso de discipulado es un desafío gigantesco que seamos sinceros le ha quedado grande a la iglesia católica muchas veces muchas veces el desafío de que el desafío de buscar a todos pero acoger a cada uno te lo repito buscar a todos y acoger a cada uno a imagen de la iglesia eso tendríamos que ser nosotros como comunidades evangelizadoras gente que busca a todos pero acoge a cada uno si se logra eso ahí tenemos verdaderamente un avance o sea que los puntos dos y tres hay que saber juntarlos eventos masivos y consejería bueno yo le di el nombre de consejería aquí pero pero realmente no es solo consejería menciono consejería porque muchas personas atraídas por un evento masivo lo que piden es donde puedo hablar de lo que a mi me pasa me gusto mucho lo que dijo ese predicador sobre el amor de Dios pero figúrese que yo tengo en casa un hijo que esta sufriendo mucho a ese hijo le han pasado tantas cosas mejor dicho siéntese y le explico mire cuando nació mi hijo entonces hay que saber articular la masa no lo digo de una manera despectiva hay que saber articular la la multitud tal vez es una palabra mucho más respetuosa hay que saber articular la multitud y la persona y la persona en su historia particular y que hago yo con esto y como afronto esta situación de mi hija que puedo hacer para salvar mi matrimonio estoy enfrentando una enfermedad incurable hay pensamientos que no se me van de la cabeza ya no puedo más con esto el rencor está carcomiendo mi corazón quisiera aprender más de mi fe y sigue una lista de 53 mil 447 solicitudes entonces que hacemos por favor para ofrecer al mismo tiempo un mensaje a la multitud y un abrazo a cada uno esa es otra manera de escribir lo mismo pero una comunidad de vanguardia tiene que encontrarlo como enviar mensajes a las multitudes pero como darle un abrazo a cada uno si no funciona así no hay evangelización no somos comunidad de vanguardia si nos quedamos solo en multitudes y multitudes terminamos siendo masa marketing terminamos siendo ideología pero si uno se concentra solo en cada uno y se queda solo mirando a cada uno y hoy entonces como estás pues no sé me tiento y no me hallo si nos empezamos a centrar únicamente únicamente en nosotros y nosotros entonces se vuelve no se vuelve la comunidad de los hipersensibles de Santa Cruz que eso también existe hay unos grupos de hipersensibles en donde todo el mundo está así como que no te vayas a sentir mal espérate yo no me siento mal y tú como te sientes no yo ya creo que ya me empecé a sentir mal no no espera la comunidad yo creo ya le tengo una sigla mire CHSC está bonito no la comunidad de hipersensibles de Santa Cruz entonces todo es así no te sintas mal pero espérate no te sientas mal y todos así tratando de que cada uno no se sienta mal y qué pasó que se está sintiendo mal los hipersensibles así no se evangelizan entonces cuando uno se concentra solo en los individuos pasa como esas familias que están sobrecerradas en sí mismas y son las familias que tienen más casos de depresión se han dado cuenta de eso la gente que está sobrecerrada en sí misma es la gente que vive con problemas de depresión yo me he dado cuenta que hay muchas personas que no tendrían los malestares mentales que tienen si tuvieran más capacidad de servicio de salir entonces fíjate que una comunidad de vanguardia tiene que articular multitud y persona multitud y persona mensaje para la multitud abrazo para la persona y nadie debe quedar por fuera pasemos al indicador número 4 estamos examinando que es una comunidad de vanguardia bueno aquí un poquito en la misma lógica de la multitud hay que hablar de hacer presencia en la calle hay que tener presencia en la calle en algún momento me llama la atención como los congresos del nuevo pentecostés o sea de la renovación carismática aquí en Santa Cruz tal como fueron diseñados por aquellos padres famosos el padre Cris el padre Daniel siempre terminaron o por lo menos desde que yo los conocí siempre terminan con una manifestación en la calle y la iglesia católica ha tenido eso por lo menos desde el siglo 13 o 14 hay momentos en que la calle la calle tiene que tiene que escuchar el grito del cristiano el grito de amor del cristiano por eso las procesiones de Domingo de Ramos son en la calle por eso la procesión de Corpus Christi es en la calle por eso los congresos de la renovación carismática de la mansión terminan en la calle la gente tiene que ver hay que salir a la calle para anunciar para gritar nuestro amor a Cristo para que se sepa que nosotros le amamos le adoramos le aclamamos eso tiene que saberse pero también hay que salir a la calle para denunciar también hay que salir a la calle para protestar también hay que salir a la calle para apoyar ciertas causas necesitamos formación en activismo uso inteligente de redes sociales manejo oportuno de permisos permisos es lo que se requiere hoy cuando se va a hacer algo en la calle hoy no se pueden hacer las cosas simplemente como que yo empecé a reunir gente en cualquier cruce de caminos en esto en esto hay muy pocos grupos que tengan preparación muy pocos de la gente que yo más admiro en esto de hacer presencia en la calle que para mí son los campeones los que van delante de todos nosotros son esta organización internacional que se llama 40 días por la vida los que no conozcan que es 40 días por la vida pongan esa expresión entre comillas y búsquenla en internet aunque no en este momento 40 días por la vida es una iniciativa que surgió entiendo yo en Estados Unidos y que consiste efectivamente en 40 días seguidos haciendo presencia en puntos estratégicos de la ciudad puntos que fundamentalmente están conectados con la muerte y concretamente con el aborto entonces la gente de 40 días por la vida por ejemplo en mi país hay unos valientes y lo que más me emociona es ver que muchas de esas personas son jóvenes y son jóvenes que están dispuestos a ser insultados a ser escupidos a ser rechazados a tener que darle razón a la policía son valientes eso tiene que ser evangelización de vanguardia si nuestros jóvenes no están dispuestos a poner la cara por salvar a un niño no nacido entonces nuestros jóvenes lo único que están es disfrutando la música y resulta que hay música cristiana y católica que es muy bonita entonces uno asiste al grupo de oración y vienen esos cantos y tal y cada vez tienen ritmos más sofisticados y más bonitos y entonces entra uno en una atmósfera y uno siente realmente esto está muy pero muy bueno tengo que volver aquí por favor mi próxima dosis necesito mi próxima dosis entonces la persona necesita su dosis de música para sentirse bien me siento muy muy pero si esa persona no sale a la calle a que lo miren a la cara y le digan homófobo homófobo estúpido retrógrado inquisidor carca dinosaurio si no eres capaz de soportar insultos no has empezado a avanzar entonces la calle es un lugar muy importante porque la calle es el lugar de los insultos la calle es el lugar que te saca de la burbuja y si los evangelizadores no salen a la calle siguen en su burbuja y siguen sintiéndose muy bien otra vez espérate cantemos otra vez esa por favor esa cantemos la uy uy entonces la persona está viviendo su burbuja está respirando en su burbuja se siente bien en su burbuja antes dijimos que en las comunidades tenía que haber cariño y tenía que haber alegría entonces pero el problema está en que el cariño y la alegría te pueden volver una burbuja entonces tú estás en tu burbuja y en la burbuja todos nos queremos además todos somos no sé somos tan bonitos todos somos tan tiernos todos somos tan especiales es tan bonito estar aquí y entonces uno ya no tiene capacidad de enfrentar al enemigo la calle es clave la calle es clave para que le digan a uno no sea estúpida niña que hace hay parada como le han gritado a las muchachas de 40 días por la vida en Bogotá no sea estúpida la están manipulando sálgase de ahí y bueno y otra serie de insultos impublicables uno tiene que aguantar insultos uno tiene que aguantar ridículo uno tiene que aguantar lugares que no tienen acústica perfecta y todo eso se llama la calle otros como los del camino neocatecumenal y otros grupos también cristianos no católicos experimentan la calle con jornadas de evangelización puerta a puerta esa es otra cosa que es necesarísima uno tiene que tener alguna vez en la vida o varias veces en la vida de evangelización puerta a puerta eso de llegar uno con su mejor sonrisa entonces es tan emocionante cuando van así por ejemplo dos amigas ambas son jóvenes son bonitas están convencidas del amor de jesucristo llegan a tocar mira es que tenemos un mensaje no hay huesos váyanse es que no venimos es que no venimos por huesos queremos compartir no que los huesos son ustedes váyanse uno tiene que vivir esas experiencias uno tiene que sentir esos rechazos porque es ahí donde uno dice donde está Cristo en mi vida sobre todo los jóvenes han de vivirlo pero después de la juventud hay que vivirlo en otras ocasiones porque todos nos volvemos cómodos también también uno es sacerdote se vuelve cómodo uno se acostumbra que más o menos lo tratan con cierto respeto y también uno es sacerdote a veces uno vive en su propia burbuja precisamente ese es uno de los problemas yo sé que este es tema de discusión con mis amigos católicos más conservadores pero esa es una de las razones por las que es que palabra utilizo ligeramente peligroso eso de estar a todas horas vestido de sacerdote ligeramente peligroso eso es porque el que está todo el tiempo vestido de sacerdote tiene el peligro de vivir en una burbuja es decir de que siempre lo traten con una consideración especial o de un modo diferente precisamente porque es sacerdote sé que es un tema discutido sé que hay gente que tiene distintas opiniones sobre eso pero hay una anécdota que he contado varias veces y que me pasó en Irlanda ustedes que han podido verme sin este hábito con mi ropa de civil se dan cuenta que yo siempre utilizo ropa muy sencilla realmente muy sencilla casi diría muy pobre realmente así es como me gusta vestirme me siento cómodo así y prácticamente todas mis pintas son iguales bueno estaba yo en Irlanda haciendo mis estudios y en una de mis caminatas puesto que me encanta caminar entro a un centro comercial voy a una cafetería relativamente elegante no es el top de los restaurantes es una cafetería restaurante relativamente elegante entro yo en mi ropita mi ropita pues entro con mi ropita yo simplemente quería tomarme un café probablemente con lo que en unos lugares llaman croissant en otros llaman media luna una cosa de esas eso era lo que yo quería entro ahí pero apenas entro yo con mi ropita de mala calidad mi ropita vieja con esta piel que no es exactamente irlandesa las señoras irlandesas del lugar elegante agarran mejor su bolso ven ven hijo ven ven aquí ven porque acaba de entrar el distinto son los racismos suaves pero que están ahí ven ven hijita ven mami y el quien es no preguntes no preguntes ahora luego te cuento luego te cuento ven para acá entonces yo llegaba a una conclusión si yo hubiera ido con mi elegantísimo porque hay que reconocer que no hay hábito más elegante que el de los dominicos en eso hay acuerdo total en la iglesia católica no hay otro hábito más elegante gracias muchas gracias solo aplaudieron dos pero gracias entonces si yo hubiera entrado con mi elegantísimo hábito dominicano no me pasa eso ese día yo me hice esa reflexión si yo llego allá con hábito pues la gente dice no pues un sacerdote católico bien pueda padre siéntese le puedo pagar su cuenta entonces por eso te digo que existe un cierto peligro de la burbuja existe un peligro de la burbuja esas cosas hay que manejarlas con prudencia pero existe el peligro de la burbuja también para los sacerdotes entonces todo esto a que viene a que uno tiene que salir de la burbuja hacer presencia en la calle le puedes poner otro título salir de la burbuja porque uno se mete en su burbuja de sus amiguitas donde todas somos súper amigas y todas nos tratamos súper bien y todas pertenecemos al CHSC comunidad de hipersensibles de Santa Cruz de manera que todas estamos siempre todas todas estamos felices pero tú estás bien sí pero tú estás bien pero no sé hoy te noto como un poco distinta no no te preocupes estoy bien y tú como estás no estoy bien todas estamos bien sí todas bien todo bien ya bueno sí estamos todas bien entonces esa es la burbuja esa es la burbuja en la que uno vive la burbuja en la que uno vive el grupo de los hipersensibles entonces claro cuando ese grupo de amiguitas salen a 40 días por la vida y lo menos que hacen es maldecirles la madre claro eso es un choque fuerte entonces vuelve a la casa y dice creo que esa evangelización no es para mí y probablemente sí es para ti es exactamente lo que necesitas sal de tu puerca burbuja que tú consideras limpia sal de tu burbuja enfrenta ese tipo de realidades y descubrirás lo que es sufrir por Cristo porque Cristo dice el que me niegue delante de los hombres yo lo negaré eso está en el evangelio eso no lo puedes borrar tú ni lo puedo borrar yo si tú me niegas delante de la gente yo te voy a negar a ti eso quien lo dijo Jesús el Cristo de Dios entonces uno tiene que salir de la burbuja y ahí aprende uno muchas cosas aprende muchas cosas bueno pasemos al punto número 5 tengamos en cuenta una comunidad evangelizadora que ofrece espacios de silencio hay sed de silencio en muchas personas esas son las personas que se están yendo a yoga nosotros no les ofrecemos espacios de silencio ese es uno de los peligros y o tentaciones de la renovación carismática católica que nos volvemos ruido y ruido y ruido y música y palabra y palabra y más música y luego más aplauso y luego más dinámica no no me permito contarles que yo tengo la alegría de participar de la renovación carismática católica hace cerca de 40 años y me permito contarles que en 40 años yo he conocido momentos un poco mejores que lo que estamos viviendo ahora en algunos aspectos y uno de esos momentos es que había más silencio había más silencio el silencio es muy importante y los espacios de silencio y los espacios de adoración en silencio yo me he dado cuenta que cuando una persona no soporta el silencio tampoco soporta su conciencia tampoco soporta su pasado y tampoco soporta a Cristo por eso las generaciones que conocemos son generaciones del ruido siempre tiene que estar sonando algo como me impactó hace años cuando una amiga que por ese entonces tenía su apartamento vivía sola me dice lo primero que yo hago cuando llego a mi casa es poner un ruido y esa era la expresión que utilizaba un ruido o sea el equipo de sonido o sea el televisor o llamo a alguien ruido sonido algo anda mal el que está huyendo del silencio está huyendo de sí mismo y el que está huyendo del silencio de sí mismo está huyendo de Dios necesitamos recuperar el verdadero sentido del silencio necesitamos recuperar el sentido de la oración profunda del encuentro profundo con nosotros mismos la palabra solo se acrisola en el silencio sin el silencio la palabra se convierte en un objeto desechable y por eso muchas de nuestras palabras son desechables porque no nacen del silencio sino nacen del ruido y el ruido es pésimo papá el silencio es el verdadero padre de la palabra decía San Ignacio de Antioquía del silencio del padre brotó la palabra que es el hijo que hermosura que cosa tan linda del silencio del padre brotó la palabra que es el hijo entonces el silencio tiene un significado muy profundo para nosotros y algo hay en nuestra sociedad saturada de ruido que hace que la gente esté buscando ese silencio y si nosotros no les ofrecemos espacios de silencio si no somos comunidades de vanguardia que tengan algunos espacios de silencio la gente va a creer que el silencio solo se encuentra en la meditación trascendental en la meditación zen en el yoga en ese tipo de cosas y esto es un desastre porque ahí es donde se pierden sus corazones entonces hay que preparar espacios de acogida con adoración con meditación cristiana guiada hay que tener retiros de silencio de alguna manera si nosotros como comunidad no somos capaces de organizar retiros de silencio pues hay que orientar a la gente a donde si les hagan retiros de silencio pero eso se necesita también no todos los retiros pueden ser siempre charla, charla y chiste y anécdota pues está bien que haya algunos retiros así pero de vez en cuando debería haber otro tipo de retiros que fueran realmente en silencio me acuerdo de una comunidad de dominicas una de las que tiene digamos relativamente más vocaciones en mi país hoy está difícil la situación para las comunidades religiosas femeninas pero esta es una comunidad que tiene digamos un buen número de vocaciones y me llamaba la atención porque siendo mujeres jóvenes pues es decir no quiero parecer sexista pero realmente las mujeres tienen una cierta facilidad para hablar hablan bastante algunas veces tienen incluso la capacidad yo lo vi una vez yo vi dos señoras que se encontraban parece que tenían mucho tiempo de no encontrarse tenían tanto que decirse que hablaban al tiempo o sea yo creo que eso es una capacidad cerebral superior cada una le iba contando la historia a la otra o sea estaban en modo transmisión y percepción a la vez eran yo decía no esto no puede estar sucediendo esto es surreal a ver Nelson te lo estás imaginando esto no está pasando no es real pero seguía cada una le seguía contando a la otra entonces de esa manera los 10 minutos que conversaron se convirtieron en 20 minutos de comunicación bueno el silencio es indispensable el silencio es clave hay que dar espacios de silencio pasemos al número 6 el punto número 6 es necesitamos sacudir prejuicios sobre niños y jóvenes mi hipótesis una vez más lo digo esta es una opinión personal pero mi hipótesis es que tenemos que darle un vuelco a la evangelización a niños y jóvenes a riesgo de perder algo de cariño entre ustedes yo voy a hablar abiertamente tenemos que dejar la evangelización con muñequitos así como me lo está oyendo mi propuesta es esa acaben ya o lo más pronto posible si no pueden hoy mañana a las 7 de la mañana acaben pronto la evangelización con muñequitos no es buena idea y los hijos de ustedes es mejor que los evangelicen sin muñequitos les repito a riesgo de que de caerle mal a algunos de ustedes esa es mi opinión pero le voy a dar dos o tres razones por las que tengo esa opinión la primera razón es esta el mundo de los niños ya está lleno de muñequitos por todas partes muñequitos y muñequitos y muñequitos muñequitos que quiere decir dibujos animados cómics cosas parecidas entonces mira este peligro el mundo del niño está lleno de muñequitos yo voy a hablar de los muñequitos tradicionales que son los de Disney eso que quiere decir que hay personajes como el ratón Mickey como el pato Donald personas como esas bueno personajes como esos entonces en el mundo del niño hay unos muñequitos que son Mickey Donald y hay otros muñequitos que son María Jesús José y todos son muñequitos 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 pero llega un momento en el que el niño se cansa de muñequitos ese momento suele ser en la preadolescencia o en la adolescencia el niño ya no quiere más muñequitos entonces ¿qué hace? se desecha al ratón Mickey desecha al pato Donald desecha a la virgen desecha a Jesús entonces mi sugerencia a riesgo de perder toda popularidad no me importa mi sugerencia es corten la evangelización con muñequitos para los niños no es buena idea le voy a dar la segunda razón la segunda razón es esta las empresas que manejan los muñequitos son empresas muy poderosas muy poderosas y son empresas que ya están vendidas a los intereses de este mundo ya Disney ha sacado su primera serie específicamente homosexual en la cual aparecen un par de muchachos súper enamorados que finalmente logran abrazarse besarse ese es el contenido o sea que esas son las empresas que están produciendo mucho de ese material eso quiere decir que el mundo de los muñequitos es el mundo de la fantasía y en el mundo de la fantasía tú puedes hacer lo que quieras tú puedes presentar a un par de homosexuales o puedes presentar a un héroe o puedes presentar a un santo o puedes presentar lo que quieras por esa razón sugerencia desconectense de ese mundo es una sugerencia algunos dirán este padre está muy fanático porque lo invitaron no lo vuelvan a traer esos pasajes son carísimos lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran pero no es buena idea esas empresas están vendidas están vendidas están vendidas a los intereses de este mundo no va por ahí tercera razón el mensaje que aparece en esas películas y en esos muñequitos es un mensaje donde desaparecen estas palabras conversión y esperanza sobre todo la palabra conversión revisen ustedes revisen ustedes tres cuatro cinco les doy hasta diez películas sobre Jesús o sobre el evangelio para niños y ustedes verán que las palabras que menos aparecen entre las palabras que menos aparecen está conversión es decir el mensaje siempre es Jesús es tu amigo Jesús te ama Jesús es bueno contigo Jesús está cerca de ti Jesús está ahí para ayudarte pero por ninguna parte aparece arrepiéntete tú tienes también pecados el pecado hace daño en el mundo hay que romper con el pecado eso no aparece por ninguna parte y esto le ha hecho un daño terrible a mucha gente ¿por qué? porque muchas personas imaginan imaginan no es verdad imaginan a un Jesús amigo en términos de lo que ellos entienden por amistad y qué es lo que la gente entiende por amigo qué es lo que la inmensa mayoría de los niños y jóvenes entienden por amigo amigo es el que me acepta tal como soy amigo es el que está ahí siempre amigo es con el que paso buenos momentos eso es lo que significa amigo para ellos y cuál es el problema de esa definición de amistad que el amigo no debe tratar de cambiarme el amigo no me cambia si yo soy un marihuanero mi amigo me acepta marihuanero si yo tengo mi pareja homosexual mi amigo me acepta con mi pareja homosexual si yo soy un adúltero y le presento mi tercera esposa mi amigo nos prepara una cena para acogernos entonces la noción de amistad que tienen muchos pero demasiados niños y jóvenes es una noción de amistad igual complicidad para ellos un amigo es un cómplice el amigo no me hace sentir mal el amigo no me quiere cambiar el amigo nunca me critica entonces con esa definición de amistad imagínate el daño que hace un mensaje de que Jesús es tu amigo Jesús es tu amigo Jesús es tu amigo entonces esos niños terminan sintiendo que Jesús es un personaje que habita en la fantasía y que todo lo que hace es darme palmaditas en la espalda y estar ahí para ayudarme a arreglar lo que yo no puedo arreglar es una especie de hado madrino o de hado padrino que simplemente está ahí para resolverme problemas claro cuando esa persona crece y la iglesia le dice oye hay que romper con el pecado tú no puedes seguir con esa vida que está no pero como así pero porque ese mensaje pero porque me hablan así no no me gusta ese mensaje no quiero esa iglesia pero no quiero esa iglesia es que ya no quiero ninguna iglesia no es buena idea la evangelización de muñequitos no es buena idea y mi última razón para sugerirles que corten pronto con la evangelización de muñequitos es que los santos nunca se formaron así nunca los grandes santos fueron evangelizados desde niños y nunca fueron evangelizados con fantasía siempre con la palabra de Dios no sé si les he hablado de una santa del siglo 14 de Santa Catalina de Siena ella fue evangelizada en primer lugar en su casa y hay que recordar como evangelizaban en casa de Catalina el gran evangelizador en la casa de Catalina quien era el papá llamarse Jacobo y como evangelizaba el papá llamando a la gente a oración número uno y número dos utilizaban mucho en la casa de Catalina un libro por cierto un libro escrito por un dominico Jacobo de Vorágine ese libro se llamaba la leyenda áurea y que contenía vidas de santos y que se cuentan las vidas de santos se cuenta por ejemplo como a un hombre llamado Lorenzo lo ataron a una parrilla y lo quemaron hasta matarlo lo quemaron vivo y a que edad escuchó la niña llamada Catalina a que edad escuchó que eso significa ser discípulo de Cristo a que edad lo oyó a los tres años a los cuatro años a los cinco años de edad o sea la evangelización la evangelización de estos niños era con la realidad no con la fantasía los papás de Rosa de Lima aquí nuestra vecina del país ese que usted quiere tanto los papás de Rosa de Lima como evangelizaron a Rosa la evangelizaron fundamentalmente con la liturgia entonces las imágenes que Rosa la preciosa Rosa de Santa María bueno Rosa fue un apelativo que le pusieron ustedes saben ella se llamaba Isabel creo yo entonces la niña Isabelita Isabelita cuando cuando empezó a ser evangelizada como fue evangelizada entre otras cosas con las procesiones de Semana Santa y usted sabe lo que son las imágenes del arte clásico español es decir espaldas destrozadas con azotes eso fue lo que vio la niña Rosa a los 4 a los 5 años de edad y eso le sirvió muchísimo porque ella entendió así me ama Cristo así me ama Cristo entonces la sugerencia para ser una comunidad de vanguardia es esta hay que sacudir prejuicios sobre niños y jóvenes y los prejuicios son que estamos utilizando demasiado la fantasía y estamos utilizando demasiado la diversión demasiado esa idea de que la evangelización tiene que ser divertida yo veo muy poquita televisión muy poquita significa que pueden pasar semanas sin que yo encienda un televisor o vea un televisor pero de vez en cuando me toca y me llama la atención lo que viene especialmente de ese país del norte los Estados Unidos de América y me llama la atención porque muchas veces en los programas de ciencia o de historia que tienen que ver con jóvenes hay una expresión que se repite por todas partes esto va a ser divertido va a ser muy divertido y ahora vamos a aprender de un metal pero óyeme bien es un metal líquido estoy seguro que te va a sorprender no se vayan va a ser muy divertido vamos a conocer un metal líquido en un momento continuamos y vuelve allá bueno aquí estamos bueno aquí tenemos a un científico tú nos vas a contar oye es verdad que existe un metal líquido si si es verdad es un metal líquido que existe a temperatura ambiente wow eso es sorprendente oye ustedes que opinan de esto tenemos un metal líquido oye eso va a ser increíble si no se les enseña así no van a aprender esa es la idea que hay o sea pueden estar hablando de cualquier cosa y todo tienen que decirlo con ese tono y todo tiene que ser divertido y todo tiene que ser un espectáculo y ahora vamos a ver atención en este momento vamos a ver como cae el metal líquido silencio silencio vamos a ver el metal líquido va a empezar a caer mira ahí está solo a ver pero solo dime una cosa por favor quiero que me digas una cosa porque es importante entonces que pasa que luego cuando nosotros vamos a evangelizar a los jóvenes estamos en lo mismo muchachos han oído hablar alguien ha oído hablar de Galilea ah ustedes van a encontrar cosas increíbles en este retiro vamos a saber como es Galilea vamos a ver lo que es el pecado y porque uno nunca debe pecar entonces en ese momento la gente dice no en un momento eso no está divertido te das cuenta nosotros estamos arruinando la evangelización porque creemos que se puede evangelizar desde la fantasía y desde la diversión todo el tiempo un poquito de fantasía un poquito mal pronunciado un poquingo de fantasía un poquingo se vale un poquingo muy poquingo y cada vez menos y un poquito o poquingo de diversión se vale un poquingo pero la evangelización no es así y resulta que cuando la gente empieza a encontrar una evangelización que no es aburrida pero si es seria empieza a encontrar algo que vale la pena además hay otro problema cuando nosotros intentamos ser demasiado simpáticos y demasiado divertidos siempre tendremos las de perder ¿por qué? porque el mundo tiene productos mucho más divertidos que los nuestros entonces si es verdad que se necesita una cierta destreza técnica para producir un video para cosas de estas estamos de acuerdo pero en ese terreno siempre vamos a perder siempre vamos a perder me acuerdo cuando hablaba con uno de estos diseñadores gráficos que trabajaba para una empresa de las que hacen animación para cine me decía que un programa profesional de animación de esos de 3D y de todo eso empieza en 15 y 20 mil dólares y de ahí para adelante lo que quieras o sea hay programas de esos que hacen 3D animación con distintas luces distintas texturas realmente los que utilizan para hacer películas estamos hablando de programas que pueden valer 50 100 mil dólares entonces mira por mucho movie maker que tú le pongas no va a funcionar ahí siempre la pelea está perdida no quiere decir que tengamos que presentar cosas ordinarias cosas de mala calidad sino que nuestra nuestra riqueza nuestro punto fuerte no es ese y cuando uno cree que la presentación o la fantasía o la diversión van a ser los puntos fuertes tenemos a los jóvenes solo por un instante y se van a buscar más diversión vamos a tener un encuentro que va a ser súper divertido ustedes van a entender en este momento quién no quisiera saber entre ustedes quién no quiere saber qué es Sicar a ver quién no quiere saber qué es Sicar por allá el poco de gente Sicar no sé no me interesa no me importa no tiene nada que ver conmigo hay un límite por eso necesitamos sacudir prejuicios necesitamos una gran renovación en esto una gran renovación hay que pensarlo bien hay que orarlo bien pero créanme que esto ahí hay pasos que tenemos que dar pasemos al número 7 esto va llegando a su final hay que denunciar el neomarxismo cultural esto es propio de los grupos de vanguardia neomarxismo cultural es la fuerza que está detrás de la ideología de género así como del uso astuto de personas oprimidas como mujeres minorías étnicas etcétera neomarxismo cultural es lo que está detrás de todo el lobby LGBT neomarxismo cultural es lo que hay detrás de esa manera de presentar los derechos llamados reproductivos de la mujer que siempre tienen que incluir el aborto sobre esto hay que documentarse esto hay que difundirlo esto hay que denunciarlo los grupos de vanguardia en la evangelización tienen que saber de esto y tienen que difundir esto y tienen que llegar al corazón de muchas personas con esta información eso es parte cuando yo quiero saber de la madurez de un grupo de evangelización yo miro si ya están familiarizados con este tipo de combate si no están familiarizados con esto no quiere decir que estén haciendo las cosas mal quiere decir que necesitan más tiempo para seguir creciendo y para dar una respuesta apropiada pero este es un criterio muy importante de lo que significa hacer impacto en la sociedad desde el mensaje de Cristo pasamos al número 8 bueno perdón me devuelvo sobre el neomarxismo cultural hay algo importante hay muchos lugares donde documentarse de esto una vez más pongo al servicio de ustedes mi canal si ustedes ponen en mi canal de youtube la palabra neomarxismo le salen una o dos conferencias si ustedes ponen ideología de género le salen como unas 10 conferencias o algo parecido sobre eso hay que documentarse hay que saber lo que está sucediendo hay que saber cómo se están adueñando de la cabeza de mujeres y hombres y cómo se adueñan del corazón y cómo a partir de ahí dominan a la gente es una estrategia de dominación hay que saber cuáles son los principales autores tal vez uno de los hombres claves y mucho católico no sabe es un comunista italiano de apellido Gramsci G-R-A-M-S-C-I Antonio me parece que era el Antonio Gramsci Gramsci fue un comunista italiano que es muy importante en la historia del neomarxismo porque fue el primero que se dio cuenta que el marxismo no había que limitarlo sólo al tema del proletariado y los pobres económicos sino que había que encontrar nuevos sectores de la población a los cuales se les vendiera el mismo mensaje de opresión Gramsci es muy importante mucho Gramsci le enseña a uno muchas cosas por supuesto fue un hombre perverso fue un hombre que hizo muchísimo daño en Italia y sus libros sus escritos tuvieron un impacto en Europa y en toda la civilización occidental luego hay que conocer otros autores por ejemplo en filosofía en el existencialismo ateo tenemos a un hombre llamado Jean Paul Sartre Jean Paul Sartre es el que dice que primero va la existencia y luego la esencia y tú dices bah me importa un pepino esa filosofía debería importarte mucho más ¿sabes lo que significa que primero va la existencia que la esencia? significa que tú escoges lo que tú quieres ser que tú defines tu propio ser eso es exactamente lo que está aplicando la ideología de género la amante compañera de vida de Sartre la mujer llamada Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir escribió un libro que es realmente como una biblia para el feminismo tiene mucho que ver con este neomarxismo esa mujer escribió un libro que se llama El segundo sexo refiriéndose a las mujeres y una de las cosas que dice es una frase que bien entendida es hasta muy bonita dice una mujer no nace una mujer se hace tiene una cierta belleza en eso porque efectivamente el crecimiento de la mujer como el crecimiento de toda persona requiere como una especie de escultura que ocupa toda la vida pero el sentido que ya le daba Simone de Beauvoir y el sentido que le dieron las feministas fue muy claro lo que quiere decir es que yo por ejemplo puedo nacer varón y puedo tener mis genitales de varón pero yo puedo hacerme mujer porque yo una mujer se hace entonces yo me puedo hacer mujer o yo me puedo hacer hombre esas teorías de sexo fluido que son tan frecuentes hoy provienen de este tipo de personajes y si uno no conoce estas raíces uno es un juguete es una marioneta en esos hilos entonces una evangelización de vanguardia tendría que estar atenta a este tipo de cosas conocer esas raíces dominar ese lenguaje y ayudar con ese lenguaje a liberar a nuestros jóvenes sobre todo y a muchos adultos que están perdidos en eso porque hay mucha gente que cree que el tema de la ideología de género es simplemente dejemos de oprimir a unas minorías de homosexuales y no el tema de la ideología de género es vamos a secuestrar la mente de todos los niños de Bolivia eso es lo que significa la ideología de género vamos exactamente a eso exactamente a eso bueno no quiero extenderme más en esto pero les repito en mi canal de youtube en fray nelson ustedes pueden encontrar varias conferencias varias veces entre otras cosas han intentado bloquearme esos videos en youtube me han hecho distintas cosas hasta ahora lo atribuyo a la oración de la gente hemos salido victoriosos pero ha sido fuerte ha sido fuerte acusaciones continuas en contra sobre todo por estos temas porque esto es lo que está de moda y porque esta es una de las garras de satanás para imponerse en el corazón de muchos jóvenes mantener a una persona confundida sobre su género es mantenerla encadenada desde dentro como decíamos precisamente hace una semana en el retiro de la renovación carismática en Argentina el tema de género es una de las maneras más eficaces de encadenar a una persona ¿por qué? porque cuando un hombre se sabe hombre un varón se sabe varón y se sabe hombre no piensa en eso o sea yo no me despierto por la mañana diciendo bueno aquí se despertó un varón o sea mi masculinidad no es un problema ni es un tema para mí yo no lo pienso yo simplemente funciono como hombre y le doy gracias a Dios de lo que soy y punto cuando una mujer es feliz de ser mujer no tiene que estar pensando en su feminidad una mujer que se despierta y sabe que es mujer vive en su feminidad y vive con alegría su hecho de ser mujer y le da gracias a Dios por ser mujer y se acabó en cambio esta ideología de género quiere que la persona esté encadenada desde dentro o sea que todos los días tenga que resolver el problema de su genitalidad todos los días tenga que resolver el problema de su afectividad todos los días tenga que resolver el problema de quien me gusta quien no me gusta con quien voy a ser feliz como voy a ser feliz es una cadena es una cadena y lo que quieren es que los niños estén encadenados desde el principio con eso entonces hay cosas muy perversas que se están haciendo por ejemplo talleres de educación sexual para menores de edad para niños de 5 o 7 años que consisten en que tienen que abrazarse dos niños probablemente besarse para ver que sentiste con otro niño ahora vas a abrazar a una niña que sentiste con la niña que te gustó más con el niño o con la niña ese tipo de cosas están sucediendo en este mundo ese es el fruto de este neomarxismo cultural entonces la gente cree que esas que esos temas son simplemente para ayudar a los pobrecitos homosexuales es verdad que se han cometido muchas injusticias contra los homosexuales y yo no estoy de acuerdo con eso es verdad que se ha ridiculizado a la población homosexual y yo no estoy de acuerdo con eso pero se está utilizando a los homosexuales para producir estas cadenas en millones y millones y millones de niños en todo el mundo ese es el tema y la gente no sabe esto la gente no lo conoce la gente no lo estudia la evangelización de vanguardia tiene que meterse con esos problemas ahora si pasemos al número 8 hay que crear o favorecer la consolidación de asociaciones de laicos en defensa de la familia hermanos míos donde se ha podido parar el tema de género donde se ha podido parar el tema del aborto donde se ha podido parar la eutanasia siempre han sido esto asociaciones de laicos es lo único que realmente puede detener es lo único lo demás no lo demás no tiene esa fuerza lo demás no tiene ese poder Bolivia tuvo hace poco una victoria a ese respecto porque se logró y en buena parte la presión ciudadana fue la que lo logró que el tribunal constitucional invalidara esos matrimonios de transexuales o con transexuales que se querían aprobar siempre se presentan las cosas como ellos también tienen derecho y si estamos abriendo una pequeña rendija pero es que tú sabes lo que pasa después de que se abre la rendija se logra lo que se quiera fíjate lo que sucedió en Bélgica fíjate lo que sucedió en Holanda cuando se empezó a aprobar la eutanasia que se aprobó si una persona está con una enfermedad incurable está sufriendo de manera intolerable no le ve ningún propósito a su sufrimiento que no acaba y esa persona pide el derecho a morir de una manera digna ¿por qué se lo negamos? así empieza ¿en qué va la eutanasia ahora? si un muchacho tiene 14 años y medio y dice que la vida es insoportable el Estado debe proveerlo para que se suicide así va la eutanasia entonces siempre empiezan con una rendija pero detrás de la rendija lo que viene es un caballo de Troya por eso es necesario consolidar asociaciones de laicos es aquí sobre todo donde los padres y madres de familia van a tener un gran lugar porque los primeros afectados por esta riada por este alud de basura que está cayendo sobre el mundo son ustedes papás y mamás abracen a sus hijos abrácenlos y háganse esta pregunta ¿qué mundo va a tener mi hija? ¿qué mundo va a tener mi hijo? si ustedes no defienden ya saben a quién le van a entregar esa hija mira lo que está pasando en Noruega apenas un papá se quiere oponer a estas cosas le dicen ¡hey! usted está cometiendo un crimen usted está instilando infundiendo odio en su hijo quiere decir que usted no puede criar a su hijo y le quitan al hijo así de sencillo entonces ¿qué tenemos que esperar? ¿tenemos que esperar a que eso suceda en Bolivia para despertarnos? entonces hay que hacer esto hay que hacer asociaciones de laicos en defensa de la familia gente que tenga suficiente capacidad de impacto en la vida política ahora te das cuenta ¿por qué necesitamos comunidades de valientes y comunidades numerosas y comunidades santas? porque es que si la gente no tiene estos niveles de compromiso nos tragan a todos punto número 9 vamos llegando no enredarse en temas de simple política o de teología yo mucho pienso que esa es otra de las estrategias del enemigo ahora que si el papa si es papa o no es papa que si de verdad o no es de verdad que si dijo que si no dijo que si es la interpretación no la interpretación yo les pido que como comunidad laical madura de la iglesia católica ustedes no se dejen enganchar en ese tipo de discusión es estéril es completamente estéril que hay que hacer entonces mira por ejemplo con respecto al papa Francisco ya me oyeron el día de ayer cual es la opinión la opinión cual es la opinión es que este hombre tiene muchas muchas cosas buenas ustedes se dan cuenta como a lo largo de la predicación cito cosas de él slogans de él propuestas de él tiene muchas cosas buenas hay otras cosas en las que no es claro hay otras cosas en las que yo quisiera que él fuera más claro y no lo es hay otras cosas que me parece que inducen la confusión en la gente pero realmente vamos a sacar algo si nosotros abrimos esos espacios de discusión y nos enredamos en esas discusiones con otras personas no tenemos una guía muy clara en cuanto a fe y costumbres que se llama el catecismo mi sugerencia cual es apégate a esa enseñanza sana y santa toma los buenos ejemplos del papa y sigue para adelante y deja de enredarte la vida no por cobardía yo reconozco que en ciertos círculos de personas muy preparadas en teología o en estos temas se puede hablar un poquito más un poquito más pero la discusión ante el gran público o esa barbaridad que ha sucedido en mi país que hay un canal de televisión que le ha declarado la guerra al papa es una cosa absurda es ridícula un canal de televisión supuestamente católico le ha declarado la guerra al papa y todo es contra el papa y las herejías del papa que pretendes hacer con eso aun suponiendo que en muchos de tus elementos de teología tengas algo de razón que crees tu que queda de eso lo único que queda es desesperanza confusión eso hace daño uno tiene que pensar lo que dice san pablo muchas cosas son lícitas pero no edifican entonces yo tengo derecho a cuestionar al papa aun suponiendo que lo tuviera realmente cual es el provecho de eso el provecho en cristo de eso acuérdate que dijimos hay que tener como criterio el bien en cristo cual es el provecho en cristo de algo como eso es muy poco entonces no te enredes en eso que si ustedes son de derecha o son de izquierda no te enredes en temas de política nosotros queremos ser de arriba y de abajo de derecha y de izquierda queremos ser de la cruz punto a nosotros no nos interesa si es de derecha si es de izquierda si es de arriba si es de abajo si es intimista si es extremista lo que nos interesa es ser fieles a jesucristo en lo privado en lo público ante todas las naciones para siempre último punto por favor orar con oración de guerreros todo tiene que estar sellado con la oración yo creo que a la vista del panorama que hemos presentado ustedes entienden perfectamente esa expresión necesitamos orar y orar de esa manera por eso nuestra oración tiene que ser enamorada como la novia más dulce que te puedas imaginar así tiene que ser la oración de nuestra comunidad debemos orarle a jesús como la oración más dulce que diría la mujer más enamorada pero nuestra oración tiene que ser como la oración más robusta la oración más combativa del más aguerrido de los soldados del señor así tiene que ser la oración cristiana enamorada y aguerrida las dos cosas tiene que ser dulce en la adoración y tiene que ser fuerte para el combate esa es la oración de una comunidad que está acogiendo a Cristo con todas sus consecuencias y que quiere que Cristo tenga impacto profundo en la sociedad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo que ocurre el Espíritu Santo nos cuestionaremos entre tiene que ser sí que se